Don José Antonio Vera, gusto en saludarte siempre los lunes a estas horas de la noche y agradeciéndote el tiempo que nos dedicas, director de Publicaciones de La Razón. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Muy bien, Eurico, estupendamente encantado de estar aquí, como siempre, los lunes contigo y con todos los oyentes. Espectadores, en este caso. Bueno, espectadores, oyentes, en fin. Y parroquia, parroquia en general, a la que contaba yo en un breve editorial hoy. Y siempre que viene Carmen Tomás, procuro hacerlos muy breves, porque luego se enfada conmigo, dice que hablo muchísimo, pero me ha dado tiempo a decir, nada, en tres minutos, lo que quería yo decir. Que la campaña electoral, bueno, si hubiera tenido más tiempo, si le hubiera dedicado más, pero tampoco es cuestión de aburrir al respetable, si Carmen tiene toda la razón y me lleva siempre por algún camino, hubiera puesto como ejemplo el mítin, por ejemplo, de Paco Núñez, el sábado, en el Eurostars de Toledo, que por cierto lo llenó a rebosar, donde se tiró dos horas, pero desgranó, pues, de los 2.300 puntos propuestas que tiene para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pues prácticamente, por bloques, las tenía todas en la cabeza, sin un papel. Dices, hombre, esto es una forma seria de hacer programa, campaña, formas un poco más alternativas, berlanguianas, por no decir un poquito payasas, modo payaso. Bueno, pues una cosa que yo pensé que nunca iba a llegar a ver y que, oye, mis ojos han visto, me puedo morir tranquilo, José Antonio, ese Pedro Sánchez Castejón, ese figura, entrando en una librería, al azar, por supuesto, de Fuenlabrada, y, bueno, pues interesándose vivamente, porque los políticos sabes que son gente muy culta, y la campaña, pues oye, es un buen momento para recordárselo al respetable, aunque los problemas reales de la gente se la rasquen. Era digno de ver ese Pedro Sánchez mirando los libros con los mismos ojos, con los que la vaca mira el tren. ¿Es necesario este insulto a la inteligencia, estos vídeos sobreactuados, o serían deseables, bueno, unas campañas, primero, más cortas, y, segundo, en la que los políticos se dedicaran a hacer lo que tienen que hacer, que es explicarle al respetable, A, sus programas electorales, B, qué formas tienen o proponen de solucionar los problemas reales de la gente. Sí, la verdad es que esto que, a lo que nos tiene acostumbrado, por otra parte, Pedro Sánchez, que son actuaciones, entre comillas, muy improvisadas, pero que realmente están absolutamente preparadas, y que no sé si alguien se las puede creer. Supongo que cuando lo hace es porque alguna gente se lo cree, ¿no? Pero, en fin, nos da la risa de verlo, y, efectivamente, pues no sé cuáles... No sé si realmente pretende captar algún voto con este tipo de cosas, que, como bien sabemos, las hace con demasiada frecuencia y que nos mueven a la risa, ¿no? Algunos pueden decir que también le mueven al enfado, porque, claro, junto también alguien puede decir casi prefiero que se dediquen a estas tonterías, ¿no?, por así decirlo, antes que se pongan a hacer cosas más serias. Porque, fíjese usted lo que está pasando ahora, esto que hemos conocido hoy con el asunto de la ley de vivienda y lo que esconde con relación al tema de la ocupación, que parece que es gravísimo, ¿no? Porque, claro, ya en España hay un problema tremendo para todas aquellas personas que tienen alguna propiedad y que la tienen alquilada y que piensan que en un momento determinado tienen temor, ¿no?, en este momento, a que, pues, no sé, le puedan entrar unas personas o aquel que está alquilado y que en un momento determinado no tiene para pagarlo y que se queda ahí ya casi de por vida en tu casa sin haber pagado absolutamente nada. Entonces, bueno, en fin, en ocasiones casi es mejor que hagan este tipo de estenificaciones que que se pongan a hacer cosas en serio porque vaya usted a saber a dónde pueden llegar, ¿no? Ya te digo, te supongo informado y bien informado José Antonio de que el jueves se aprueba esa ley de vivienda con esa enmienda que ha transaccionado el Partido Socialista pues con todos sus socios de la moción Frankenstein, con Podemos, Compromís, Venegar, Más País, hasta la CUP, etc., bueno, pues, favoreciendo todavía más la vida de los ocupas y, bueno, pues, obligando a los propietarios, esto ya es lo último, a que sean ellos los que demuestran que la vivienda suya, que era su vivienda habitual, pero más grave que eso todavía del atentado a la propiedad privada es el cinismo gubernamental. Esta mañana decía la portavoz Isabel Rodríguez que no, que no, que eso no es verdad. Esto que estamos diciendo aquí en los medios de la caverna que con este texto legal en horas 48, y tengo aquí a algún jurista en la mesa, en 48 horas los ocupas fuera, pero es mejor todavía lo del kiosquero que ruedas de prensa de este hombre los lunes, le prestamos poca atención y son una mina. Pablo Fernández dice que eso no es un problema, esto de la ocupación, que esto es un rollo de los medios de la caverna y que es un problema puntual, pero que no hay alarma social, José Antonio, que si nos hemos dado un golpe o qué, que nada, que esto se arregla con pedagogía y los servicios sociales y tal, pero que no hay un problema real de ocupación en España. Me he quedado más tranquilo escuchando al tío este de Podemos. No, es el mundo al revés. Todos a nuestro alrededor, si no nosotros mismos tenemos algún caso de alguna situación que se ha complicado de ocupación y sabemos que eso no es fácil de solventar. Y yo, pues no sé, me estoy acordando ahora de personas que probablemente incluso usted conoce y que han tenido casos recientemente. Mucho más, por cierto, en Barcelona, en donde esto ya es facilísimo porque las autoridades no ayudan, pero claro, esto se va a extender por el resto de España porque esta legislación lo va a permitir. Y si al final, en efecto, pues el tema del desahucio, sobre todo en aquellas personas que sabemos que lo están haciendo y lo están haciendo en una casa que no es de ningún fondo buitre de estos que pueden tener, no se sabe cuántos cientos o miles de apartamentos. Son personas que con su esfuerzo han conseguido comprar una segunda o tercera vivienda y que la han conseguido para ahorrar, justamente para cuando llegue la jubilación poderla alquilar y tener un ingreso. No, claro, con esta situación, al final, los que tienen los derechos, esto es increíble, pero es que esto pasa en este país, los que tienen los derechos son los que ejercen la ocupación ilegal de una vivienda sobre la que en teoría tienen derecho todos los propietarios. Es un atentado contra la propiedad privada, contra la Constitución y lo peor es que haya todo un gobierno que le da amparo y que lo va a mejorar incluso. Va a mejorar la situación de la Ocupa. Y claro, luego diciendo, como dicen, que no, no, esto es mentira. ¿Cómo que es mentira? Si está ahí el texto de la ley y todos aquellos que lo han visto y lo han mirado lo saben perfectamente y además los que son los socios Frankenstein hacen gala de esa enmienda que han conseguido transaccionar y meter en la ley. En fin, esperemos que, como dice el señor Feico, primero que gane las elecciones que pacte si puede con vos o, pero en fin, que puedan darle una vuelta al gobierno y luego que lo primero que hagan sea cargarse una ley como esta y otras muchas que también pues están sacando y que lo que hacen es introducir un componente de inseguridad jurídica tremendo en la propiedad y en los ciudadanos en general. Don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, que te agradezco mucho tu análisis como siempre y que nos dediques estos minutos los lunes. Cuídate y te envío un abrazo. Cortísimo abrazo, Eurico. Buenas noches. Cortísimo abrazo, José Antonio.